¿Qué onda gente? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Primero que nada, Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo, por si no subo video en Año Nuevo, porque no sé, he estado muy ocupado. Y nada, este video voy a hablar ahí, así que podrían ponerlo de fondo, tranquilamente. O si quieren ver algún duelo, dejar la pantalla, es lo mismo, solo quería hablar un poco. El deck que voy a estar usando, más que de giro, clásico, simple, sencillo, el de toda la vida, con los tres estratos. Y nada, perdón si últimamente no he subido muchas cosas, es que he estado bastante ocupado, trabajo casi todo el día, afortunadamente mejor. Y nada, quería empezar por el tema de qué pasó con mi anterior canal, con la chicochi y todo eso, porque mi otro canal tenía ya años, tenía como siete u ocho años más, y de la nada desapareció, por suerte tenía uno de respaldo. El tema es que los japos últimamente, y bueno, los japos no, en todos lados. Están muy pesados el tema del copyright y toda esa cosa, y no sé, me sorprendió porque a chicochi nunca tuve problema. De la nada un día me metieron un strike, fui a ver mi canal y no había nada, lo habían tirado. Pero bueno, creamos. Yo no vivo de YouTube, subo videos porque me divierten, y por suerte alguna gente del canal anterior se está suscribiendo a este. O sea, me encontraron, me buscaron. Ahora ya por lo menos saben qué fue lo que pasó. Culpa mía en realidad por subir cosas con copyright, pero está. Lástima que se perdió todo eso, tenía millones de reproducciones en la serie. Uy, qué malo más mala. Pasó el tiempo de nada. A ver. Vamos a hacer este. Pero me tocó una malo malísima. Por el tipo pasó turno, ¿no? Adoré yo. DIVIN GAY. CELESTIAL. Debe tener alguna hantra o algo. Voy a tantear, a ver. CELESTIAL. Pues la mano malísima. No tiene nada. Listo. EASY. Oh, MUCHINCHI. Cambio de adoración. EASYWIN. Primer duelo, EASYWIN. Estoy en rey de duelo igual. O sea, la gente debe estar jugando puro meme. Yo jugando Market Hero, OTK, y la gente jugando puro meme. Y nada. Eso. El contenido del canal va a seguir siendo el mismo. Cosas random que se me ocurran. Alguna cosa que me interese subir o algo. Un juego o algo. Voy a seguir leyendo mangas. Me encanta leer mangas. A la gente le gusta eso. Que estaba jugando este meme. Perdona que cambia de tema tan rápido. AH, HAZY FLAME. Con esta cosa. DEG MEME igual. Bastante meme. Bastante random. Y a mi se me había brinqueado la mano. Ahí está eso. Estima que se perdieron los videos de Black General y todo eso que iba bastante avanzado. Pero por lo menos di a conocer la serie, la serie, el manga. Que eso es lo que importa. Que la gente lo conozca nomás. Yo no... No monetizo los videos ni nada. Es algo que no me interesa. Subo porque me divierte nomás. Y está por suerte. Vamos a ver que pasa con este nuevo canal. Que mala mano. Siempre me da buenas manos iniciales el deck. Pero ahora que estoy grabando, nunca había grabado así directo. Un jugador giro también. Ya me ganó. Faris. Me va a hacer todito el combo. Sí. Me va a hacer todito el combo. Chao capo. No, no. Chao capo. No, talón. Tremenda mano en este juego. Bien hecho. Jugador giro contra jugador giro. Bien hecho. Voy a chusmearle el deck a ver que tenía. Sí. Jugador giro. Exactamente como lo tengo yo. Pero está usando un... Un gran tornado. Qué bien. Claro. Aprovechando a... ¡Tornados! Tengo pila de mangas que tengo pendientes que quiero leer. Que espero que les gusten. Voy a tratar de subirlo. No sé con qué juego empezar a grabar. Porque quiero subir más gameplay. Me gusta subir gameplay. Este canal quería dedicarlo a Yuveo Duel Links, pero... Como vivo trabajando, no... No he subido mucha cosa. Y está. Quedará como el canal anterior. Subir cosas random. A ver qué juega este men. Equilibrio. A la mano. Más o men. Uff. Arobro. Qué loco pesado. Trae esto ahí todo el combo, eh. Arobro es un poco bastante molesto. Preciso Faris. No. 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 No, no. 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 No, no. 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 No loco. Por diversión nomás Para joder Cuando estoy aburrido Bueno Estratos de mano inicial Bien Maléfico What the fuck Bueno capo Lo siento Estratos Efecto de estratos Me salió El combo perfecto Faris Activo el efecto de Faris Descarto a Malicious Y está El men ya sabía lo que se le venía Hago toda la El combo giro Trinity Aparte tenía dos cambios de máscara Pega Anki Pega Anki Cada vez busco otra máscara Por eso que me encantan los Masked Hero Eso sí gente Si tienen algún manga ahí Poco conocido O que No tenga serie o algo Que les gustaría que leyera Recomiendenlo nomás ahí Se sube al canal Ese прям No 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 Gracias por ver el video.